Ahora mismo estamos aquí, en la Mansión Hacker, con muchos de los hackers que viven por aquí, por la Villa Hacker. Mirad, 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 mirad. Mirad, mirad, mirad. Mirad, mirad, mirad. Mirad, mirad, mirad. Cuidado, Luz quiere decirte algo. Luz sabe que está mal, mira. Sí, 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 ve. ¡Luz, por favor, qué rápido! ¿Ese es un perro hacker? Sí. ¿Nunca lo habéis visto? No. Me lo voy a llevar. ¿No lo llevamos? ¿No lo llevamos? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se lo quieren llevar! Muy buenas, chicos, esta vez estamos en un nuevo vídeo. Bueno, chicos, sabéis dónde estamos, ¿no? Sí, estamos aquí en la Mansión Hacker. No sé si lo habéis visto, pero en el capítulo anterior de Laurita. Sí, chicos, hemos conseguido celebrar un cumpleaños de Laurita. Sí, lo estamos celebrando aquí en la casa. Fijaros, aquí tenemos a H20. ¡Saludos, chicos! ¿Cómo estás, H20? ¡H20! ¡Qué contento estoy hoy! ¡Qué padre! Sí, por Laurita, ¿verdad? ¡Pues claro! ¡Venla feliz! ¡Me encanta! ¡La verdad es que a mí también! ¡Y con todos los amigos que han venido! ¡Mira todos los hackers! Sí, chicos, porque para los que no lo hayáis visto, ahora mismo estamos aquí, en la Mansión Hacker, con muchos de los hackers que viven por aquí, por la vía Hacker. ¡Mira, mira cuántos! Fijaros, mirad, mirad todos los que han venido. ¡Saludos! Sí, estoy mirando. ¡Hola, hola, hola, chicas y chicas! Yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo video de H4. ¡Ay, es el día de mi cumpleaños! ¡Fijaros! ¡Mira, Morgana también está aquí! ¡Mira qué guapa está Morgana, chicos! ¿Sabéis una cosa? ¡Morgana ha sido la que se ha encargado de organizarlo todo! ¡La promotora! Sí, sí, porque ya visteis en el capítulo anterior que estaba aquí el payaso. Bueno, pues al final Luke lo que hizo es que se encargó del payaso y lo echó de aquí. No sé cómo lo ha hecho. Ya sabéis, como es un perro hack, pues imaginad la fuerza que tiene. Y ahora, pues ha venido Morgana y se ha acordado de Laurita. Sí, le he preparado una pedazo de sorpresa con los amigos hackers. ¡Muchas gracias! Chicos, por favor, un poquito atención a Pilita. ¡Hola, hola, hola, chicas y chicas! Yo soy Sadie y bienvenidos al video de H4. Pilita tiene algo que decir. ¿Qué dice Pilita? ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Están bien! Yo le tengo un regalo preparado a Laurita. ¡Pero vamos a ir a abrirle todos a la piscina! ¿Pero qué dices? ¿Qué hay? ¿Por qué a la zona de la piscina? Porque te vamos a tirar al agua. ¡No, no, no! A ver, Pilita, explícalo. Porque, como ya sabes, a mí las piscinas no chiflan. ¡Bueno, venga! Uy, bueno, pues venga, pues vamos a la piscina. Si Pilita lo dice. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahorita, Laurita, que los chicos me han dicho que te pregunto una cosa en comentarios. ¿El qué? Chicos, me están diciendo en comentarios que si te gusta alguno de los hackers nuevos que ha venido. Pues hay algunos que me parecen muy monos. Chicos, sí, sí, dice que sí, pero tiene que tener cuidado porque como se enamore de un hacker se le puede subir el hackerismo y ya sabéis que más del 70% es peligrosísimo. Así que, Laura, tú tampoco te vayas a enamorar mucho. No, 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 se lo me he fijado un poco. Bueno, bueno, a ver, a ver, a ver. Mira, me están diciendo los chicos que aprovechemos ahora que somos muchos hackers y que pidamos like entre todos para que nos suba todo la energía positiva. ¿Vamos a pedirlo con todos, Laura? Sí. Venga, vamos a ponernos ahí con todos. Pero primero, primero, H4. Chicos, ¿cuál os ha parecido más mona o más mono a vosotros? Ah, verdad, verdad. Decidlo en comentarios, a ver si es lo mismo que a mí. Chicos, ahora me decimos que chicas y que hackers y que chicas hackers os parecen los que más os han llamado la atención, ¿vale? Decidlo todo en comentarios. Y ahora sí, Laurita, vamos a pedir unos likes entre todos. ¿Qué? Claro, eso es lo que vamos a hacer. Venga, grabanos tu H20, tú también das la liderazgo. Venga, chicos, vamos. Laura, a ver. Laura, a ver. ¡Laura que haces hacer es muy largo! ¡Todos juntos, vamos! Venga, a la de tres vamos a dar con likes, ya sabéis, chicos, ¿cómo? ¿Vos sabéis cómo vemos? Así que así todo. ¡Vue, ve! A la de tres. Una, dos y tres. ¡No! no creo que lo que estoy viendo aquí son unas fichas del parque es un regalo muy normal pero a ver poner la tapadera que si no no puede hablar a ver pilita explícanos este regalo que es pues esto es un paciente ha pedido un parche pero si ni siquiera hay tablero pilita te dije un jungle speed no un partida pero pobrecita bueno lo que importa es el detalle jugaremos al bachis luego una partidita a ver qué más regalos de parte de 200 y 125 que está muy nerviosa ¿Qué es esto? ¿Esto es? ¡Es un perfume! ¡Qué guay! ¿Cómo lo sabéis? ¿Te gusta? ¿Cómo lo saben? ¡Hay mucho gusto! Dile, Pelita, que quiere que le eches un poco, por favor ¿Que le eches un poco de perfume? Sí, sí, claro, un poquillo Pero este perfume es caro, Pelita Pero a Pelita es una niña, también le gusta su perfume No le ha llegado nada ¡Ya! ¡Ah, que me huele! Yo le voy a echar más una latita ¡Qué guay, muchas gracias, chicas! ¡Qué bien, qué regalazo! Bueno, venga, seguimos Siguiente, ¿quién es? Vamos a más regalos ¿Y este es de parte B? De entre Jordan Y de HBO ¿HBO? ¿Cómo es posible? ¿Este está por ahí también? ¿Morgani? A ver ¿Qué es esto? Este es el de Morgana, ¿no? Laura, este es de parte mía para hacer... ¡Ah, vale, Cristo! ¡Ah, es verdad, esto! ¡Qué buena idea, Morgana! Chicos, ¿podemos hacer luego un TikTok todos juntos? ¿Podemos reportes de TikTokers? ¡Ah, tú eres TikTok! ¡No es TikTokers! ¡No, pero qué guay! ¿Qué diciendo? ¡No, pero no se pega! ¡Oh, pero no se queda! Esperemos que te guste mucho. Seguro, seguro que sí. ¿Qué es esto? ¿Es esto un cuadro? ¿Para qué consegues en tu cuarto? Un cuadro de L. L de Laura, qué guay. L de Laura. Con sus hackecitos pequeños, es verdad. Ahí es cuando todavía no tenían la máscara, es verdad. No, es que no quiero enseñarlo. Vale, vale, vale. Ah, vale, vale, vale. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay más cosas? Algo linda más. Esto es un jersey. ¿Qué es lo? Qué bonito. Es súper bonito. ¿Cómo sabes que me encanta este color? Tenemos nuestras informaciones. Seguro que se lo ha dicho Morgana. Mira que dice H24. Tenemos informaciones donde lo hemos robado. Porque son hackers y los hackers los hackean todos. Pero ya sabéis que estos hackers son buenos. No se los dicen nada para el mal. Todo para el bien. ¿Cuatro? A ver. ¿Qué es esto? Un bolso. Qué guay. ¿Ese qué bolso es, Laura? ¿Tiene algún nombre? No. Como los que salían en la serie. No, esto no. Esto es un bolso normal. Pues es muy bonito. Mira qué bono. Te tengo un montón, ¿verdad? Que está hecho con papel de aluminio. ¿Ah, qué? Guay, claro. Son bolsos reciclados. Está hecho de fibra de carbono. Los hackers utilizan ese tipo de materiales más consistentes. Ah, vale. Qué guay. Es que, claro, los hackers hacen regalos muy especiales. Estos no son regalos humanos. Estos son mucho mejores. Chicos, tengo que deciros algo. Estoy notando que tengo el hackerismo casi al 100%. Voy a sentarme. Ay, tranquilízate, tranquilízate. Importante que no se te suba. Ya sabes que si pasas del 100%... Es pronto. Puede... No, no. Es que al final ya dejarás de ser humano. A ver, tranquila. Respira, respira. Es que como hay tantos hackers, es como que estoy empezando a notar algo, ¿eh? Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Qué podemos hacer, Laura? ¿Qué podemos hacer para que así le baje un poco? No sé, dale una infusión de estas que yo le preparo o algo. Tengo que tocar la bola, hacker. ¿Y dónde está? Chicos, ¿que conocéis a la guardiana de la bola? No. ¿Quién es? ¿Tú no la conoces? No. ¿Quién es? Son los hackers más de alto rango. Es que yo... Son muy jóvenes todavía. Son un grupo de hackers muy peligrosos. Vosotros es que sois los más tranquilitos. Me está dando algo, de verdad. Cuidado, Lu, quiero decirte algo. ¿Tú sabes que estás mal mía? Sí, 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 ve. Lu, que está mal, que rápido. Ven, corre. Mira. ¿Ese es un perro hacker? Sí. ¿Nunca lo habéis visto? No. Me lo voy a llevar. ¿Por qué? No, no te lo vas a llevar. Es que es verdad, es de los primeros perros hackers que existen. ¿No lo llevamos? ¿No lo llevamos? Vamos, vamos, vamos. ¿Se lo quieren llevar? No, no, no. Cuidado. ¡Se han escapado! ¡No! Bueno, chicos, no. ¡Se han escapado, no! Dios mío, se quieren llevar. Era para mí. Se llama, se llama Lu. Se lo quería para mí en mi casa. Dios mío. Se han escapado. No teníamos que haber traído a Luca aquí. Es verdad, se lo van a querer llevar. ¡No lo van a hacer que le gusta! ¡No lo van a hacer que le gusta! No es normal, es que es un perro hacker y eso te ayuda mucho. A la hora de hackear los ordenadores y eso, tenerlos cerca es lo mejor. ¡Espanta muy bien a los payasos! Sí, 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 sí. Laurita, a ver, díselo, dile que no se lo podemos dar. No, no os puedo dar a mi perro. ¿Pero me permite jugar con él? Pues claro. ¡Jugar sí, pero me permite jugar con él! Bien, chicos, nos permite jugar con él. Bien, bien, bien. Es un poder inigualable, el poder que tienes. Mira, 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 por ahí. ¡Claro, es muy lindo! ¡Dale, mira, los regalos! ¿Usted quiere? Bueno, Laurita, pues el torte. Me ha gustado mucho todo, pero... Me siento que falta algo. Hombre, pues en todos los cumpleaños lo que hay, ¿sabéis qué es, no? Espérate un momento, ¿por qué letra empieza? A ver. No, otra vez. ¡Por T! A ver, a ver, a ver, a ver quién le quiere. Por T. ¿Por T de qué? En todos los cumpleaños lo que falta y lo que hay es... ¡Un castillo hinchable! ¡No! ¡No! ¡Ojalá! No, yo no me refería a eso. Hombre, eso es lo que quisiera, hemos estado, pero... ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Ojalá, vamos, otra oportunidad! A ver, H20. ¿Por qué letra empieza? A ver. Por la letra. Por la T. ¿T? 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 Porque yo también estoy pensando lo mismo. A ver, chicos, ¿lo sabéis todos? Los que estáis en el estreno, por favor, decidlo. Sí, por la T. Mira, ya lo están poniendo. Por la T, por la A, por la R... Exactamente. ¡Tarta! ¡Eso es! ¿Y hay tarta? Pues claro que hay tarta. ¿Cómo no va a haber tarta? Pero es una tarta hacker. ¿No puede faltar la tarta? Exacto. ¿Pero es una tarta hacker? Claro. ¡Uy, qué bien! Yo tengo ganas de verla. ¿Tenéis ganas de que la veamos todos? ¡Sí! Pues vamos a verlo en el de salita. Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete!